Corrían los años 80's y en la Cartagena desigual nacía un nuevo talento que pudo haber cambiado la historia del fútbol colombiano. Salió de Cartagena a Medellín para debutar como profesional, ya que en Cartagena, debido a los nefastos dirigentes deportivos, es casi imposible que salga una figura en el fútbol. Todo cartagenero que quiera triunfar debe irse para que una familia que maneja el único equipo profesional no le trunque los sueños. Ante Real Cartagena debutó en el año 2005 Juan Pablo Pino, el hijo de la heroica, enfrentaba al equipo de su ciudad sin saber que iba a ser el comienzo de una carrera llena de éxitos. Ese día junto a su equipo Independiente Medellín ganaron 3 a 1. Llegó el año 2006 y fue el momento que se diera a conocer ante el mundo. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe, con el dorsal 18 y junto con Carlos Darwin Quintero, ante la Argentina que derrotó 2-1 en su ciudad natal fue el pase para ir a Europa con una jugada maradoniana. Dejó 7 jugadores en el camino, 3 en una baldosa e hizo el pase para que su compañero marcara el gol. Ese gol llamó la atención de clubes como Boca Juniors, Sao Paulo y hasta el Chelsea de Inglaterra. El fútbol que por esos días se veía en una pantalla de 20 pulgadas y que el internet apenas se podía ver en YouTube. Los goles de un tal Zidane, el show del cartagenero, deleitaba a una generación que se estaba acostumbrando a perder. También bailaba, también reía, tenía similitudes como Ronaldinho. Era él un verdadero mago, el mago que pudo llegar a Europa. El chico del poderoso Independiente Medellín volaba, pero volaba tan alto que el reciente subcampeón en ese entonces de la Champions, el Mónaco, lo contrató y no tuvo que hacer el puente que hicieron otros jugadores colombianos como Falcao y James de ir hasta Argentina. El hombre se fue al otro lado del charco, pero sin casco. Lo mejor de todo esto con un salario impresionante que nunca en su vida había visto tantos números, ni en las clases de matemática. Se comenta porque en Cartagena es casi imposible ganarse dos mínimos. En Mónaco se encontró con todo el lujo que se podía tener en esa edad. Carros, automóviles, deportivos, el mansito de las trenzas, el reggaetón sonando y siendo el bacán, todo un crack Juan Pablo Pino. Quizás el error fue no tener un buen asesor, alguien que lo guiara, porque no nos digamos mentira. Hasta nosotros que estamos viendo este video nos olvidamos de todo con todo ese tesoro y muchas veces de donde venimos. Allá brilló, jugó, ganó y también perreó, sí, perreó. Y cuando venía a Cartagena le cacheteaban. Y no precisamente porque él pedía, a él le pedían. Le caían los supuestos amigos que hoy ya no existen. Los amigos que también gozaron de su buen momento. Esos amigos que comían y jartaban cerveza a costa de Juampi. Esos amigos que hoy, que no es igual, no se asoman para brindarle una de las frías. Todos los cartageneros nos ilusionamos, los colombianos acostumbrados a perder y por año no ir a un mundial se esperanzaron con el hijo de la heroica. Pero Juampi le ganó el exceso y las noches del Mónaco. Quizás fue su talón de Aquile. Pasaron los años y en el año 2008 Mónaco se le prestó a Charledoi de Bélgica por un año, ya que los franceses querían salir de él. Luego volvió al Mónaco hasta 2010, donde emigró y se fue a otro grande de Europa, el Galatasaray. Ya Pino no era el mismo. Los años, como todo cuerpo humano y futbolista, le empezaban a pasar factura. Todos pensamos que la llegada de Pino al equipo turco era el momento para que se reivindicara, pero nada. En 2011 le tocó irse a otro equipo, pero esta vez donde están los jeques, el Alnazar, donde hoy por hoy juega también Cristiano Ronaldo. Aquí jugó 15 partidos y solo anotó 5 goles. A partir de allí ya empezaba como jugador en retiro de un equipo a otro. En ese momento Pino se lanzaba en el barranco de los lamentos. Hinchas, seguidores y periodistas empezaban a extrañarlo y es que su fútbol, un fútbol coqueto y extraordinario, se retiraba de las canchas de la élite. Aquella promesa de ser el 10 de la selección y llevarla luego de muchos años a un mundial se despedía. Ya Pino no era el mismo. Solo lo veían en el Rey de Rocha con los amigos que le seguían quitando lo que ya se empezaba a acabar. Luego de tantos errores, Juanpi regresaba a las canchas profesionales por una revancha más, pero ya no era el mismo. El tiempo pasa y el cuerpo del ser humano cambia. Luego de una pandemia que encerraría a todo el mundo, el equipo de su tierra lo necesitaba para ascender, ya que más de una década Real Cartagena permanecía en la B. En el Real Cartagena jugó en el año 2021, pero era más un guía que un jugador. No logró su objetivo y decidió colgar los guayos. Actualmente Pino parece que se dedica al comercio. Lo último que se supo es que el jugador volvió a estar en el foco de las noticias al presentar a través de sus redes sociales su nuevo negocio. Por medio de su Instagram, el exfutbolista colombiano montó unas imágenes con una joya muy conocida en Colombia, la Esmeralda, y con mucha expectativa aseguró que se siente feliz disfrutando de su nueva faceta. Es bien sabido que el papá de Juan P también se dedicó a las joyas, por lo que el exjugador parece que siguió con el linaje. Así fue la vida de aquella promesa que solo se quedó en eso, y el aprendizaje para todos los que debemos aprovechar las oportunidades y saber tomar las cosas de una manera responsable. Por lo pronto, yo te invito a que te suscribas a este canal, a que le des like a este video. Nos vemos en una próxima ocasión. Soy Lord Oscar sin patrocinadores. Chao, chao.